Dice Isaías capítulo 30. ¿Están prendidos los aires? No. Pero hace demasiado calor, o yo tengo calor. Dice versículo 1, vamos a leer en esta porción del 1 al 3. Y dice, hay. ¿Qué hay es ese? Hay. ¿Cómo sabe que es de dolor? ¿Eh? Porque está sin H. Muy bien. Cuando el hay no lleva H, está hablando de un hay de dolor. Cuando el hay lleva H, significa hay de haber. ¿Verdad? Bueno, hasta eso le estoy enseñando, mire. Y esto se lo doy gratis, no les cobro nada. Entonces dice, hay de los hijos que se apartan. ¡Oh, chalay! Hacía mucho que no decía chalay, ¿eh? Dice Yahweh, hay de los hijos que se apartan. Dice Yahweh, para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¡Qué terrible que es esto! Una ignorancia total, una indiferencia total contra el Señor. Esto es terriblemente espantoso. Cuando un hijo de Dios se mueve sin consultar a Dios, es lo peor que un hijo de Dios puede hacer. Porque lo único que está mostrando es indiferencia total y absoluta al mismo Dios y Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, que se apartan, escuche, no para que les vaya mejor, no para ascender, sino para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con las fuerzas de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en Confucio. Ahora bien, fíjese estos tres primeros versículos. Ahora vamos a pasar al capítulo 31. Comienza diciendo esta palabra por boca del profeta Isaías. Dios está hablando. Hay de los hijos que se apartan, dice Yahweh. Hay de los hijos. Ahora, le hago una pregunta. Y esto es bien para debate. ¿Los que se apartan siguen siendo hijos, sí o no? No. Linda pregunta para un debate, ¿verdad? ¿Los que se apartan siguen siendo hijos? Sí. ¿El pródigo se fue, pero seguía siendo hijo, dice la hermana? Qué pregunta, ¿eh? Abraham le dijo al hombre rico, hijo. Pero ¿dónde estaba el hombre rico? En el infierno. Por eso tenemos que ser conscientes y no creer mal o confundir. Eso significa que muchos hijos de Dios van a ir al infierno. Muchos hijos de Dios van a ir al infierno. Y podrán seguir siendo hijos, pero se han apartado. Pero hay algo más de esto. Más allá de que Abraham le haya dicho hijo al hombre rico, más allá de que el padre le haya dicho al hijo pródigo, mi hijo era muerto y volvió. Pero claro, en el ejemplo que pone la hermana, el hijo pródigo volvió. Fue restaurado. Mi pregunta apunta a los hijos que se apartan de Dios y no vuelven. El pródigo volvió. Fue restaurado, fue renovado, fue limpiado. Fue desde la cabeza hasta los pies. Fue vestido, calzado, con todo nuevo. Como dando a entender un nuevo inicio. Perfecto. Hay hijos que vuelven. Pero ¿y qué de los que se apartan definitivamente de Dios? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el problema de esos hijos? El problema de esos hijos es el siguiente. Que el Señor lo dijo. Se apartan para descender a Egipto. Y encima dice en el versículo 1. Añadiendo pecado a pecado. Cuando un hijo se aparta de Dios, añade pecado a pecado, pecado a pecado. Y va metiendo pecado sobre pecado en su vida. De tal manera que una cosa es muy cierta que acontezca. El Espíritu Santo se tiene que ir de ese hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar en inmundicia. Por más que el padre le siga llamando hijo. Y con todo el dolor de su corazón. Y con todo el dolor del mundo. Por más que siga siendo un hijo. Al punto que va, termina siendo un bastardo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se tiene que ir de ese apartado. Porque como la palabra lo dice, Espíritu Santo no puede morar en medio del pecado. Entonces, ¿será un hijo que se pierda? Será un hijo que acabe en el infierno. ¿Y con mucho dolor en el corazón del padre? Claro que sí. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios también sabe que no todos van a proceder al arrepentimiento. Entonces, habrá hijos que se van a perder, habrá hijos que se van a perder. ¿Por qué? Porque han tomado la determinación equivocada. Y toda determinación tiene que ver con la actitud del corazón. Todo pasa por el corazón. Lo bueno y lo malo. Cada elección de vida que usted y yo hagamos pasa por una determinación del corazón. Lo bueno que usted apruebe o lo malo que usted apruebe, todo pasa por una determinación del corazón. Por eso dice acá, hay de los hijos que se apartan. Escuche, ese hay lo está diciendo Dios, Padre. Entonces, ¿Dios está dejando ver que los hijos van a sufrir? Sí. Ahora, ¿Dios va a hacer algo para impedirlo? No. Porque Dios va a respetar la decisión que los hijos apartados han determinado. Ellos han decidido apartarse del Padre, pues bien, Dios respeta esa decisión. Que van a sufrir, porque ya Dios lo está diciendo, ¡ay! Van a sufrir. Por eso dice, hay de los hijos que se apartan, dice Yahweh. Ojo, el profeta lo está aclarando. No lo está diciendo Isaías, lo está diciendo Yahweh. ¿Para qué? Dice, para tomar consejo y no de mí. Entonces, pongamos atención. Pongamos atención en esto. Cuando los cristianos empiezan a buscar consejos de gente que no le pertenece al Señor, tenga mucho cuidado. Porque esos consejos puede que empiece a desviar su corazón de la voluntad de Dios. Entonces, esto es grave. Dice, hay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. ¿Por qué muchos no quieren tomar consejo de Dios? ¿Y porque saben que el consejo de Dios es santo? ¿Porque saben que el consejo de Dios es determinante? ¿Porque saben que el consejo de Dios es para apartarnos de lo malo, desechar lo malo y andar con mucho cuidado en el Señor? Y muchos no quieren eso. Entonces, prefieren desechar el consejo de Dios y tomar el consejo de otro que le dicen, hacé la tuya, viví tu vida. Dios es amor y no te va a castigar. ¿Oyó eso alguna vez? No porque vivas la vida loca, Dios te va a mandar al infierno. El infierno no existe, dicen algunos. Muchos dicen, el infierno es esto, lo que estamos viviendo. Si esto le parece un infierno, en realidad no tiene idea de lo que es el infierno. Entonces, muchos dicen, para mí el infierno es la vida desgraciada que estoy llevando. Para mí el infierno es lo que vivo ahora. No, eso no es el infierno. Cuando la gente dice eso, es porque no tienen idea de lo que es verdaderamente el infierno. Entonces dice, escuche, esto es peor todavía que pedir consejo. Y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender dos cosas. Sobre nuestras cabezas hay o cubierta de Dios o cubierta del mundo. ¿Cubierta qué quiere decir? No es la cubierta del auto. Cubierta quiere decir cobertura. Quiere decir cubrir. Espiritualmente hay cobertura sobre nuestras vidas. Espiritualmente hay una cubierta sobre nuestras vidas. Espiritualmente hay un manto sobre nuestras vidas. Eso es cubierta. Entonces dice, para tomar consejo y no de mí, y para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¡Qué terrible! Fíjese qué claro y qué directo que es el Señor. Ahora, el que no se cubre, no tiene cobertura del espíritu de Dios, entonces, ¿de qué espíritu la tiene? Esto es simple. No hay tres opciones. Opciones. Solamente hay dos. Lo bueno o lo malo, lo santo o lo profano. Lo de Dios o lo de Satanás. ¿Por qué cree usted que hay tanta maldad reinante en el mundo? ¿Por qué cree usted que la gente mata a sangre fría y no le importa la vida de nadie? ¿Por qué cree usted que la gente es tan violenta porque estamos viendo el cumplimiento de la palabra? Primero, que dice que en los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, que en los últimos tiempos, el carácter del hombre va a ser de lo peor. Eso significa que van a perder, aún dice, el afecto fraternal a los padres. Por eso hay hijos tan irrespetuosos con los padres. Algo está pasando. Hijos que le levantan la mano a los padres y algunos les pegan, claro. Los insultan. Sí. Bueno, pero ¿qué hace la madre cuando un hijo pequeñito le dice de todo? Nene, corazoncito, mi vida, no le diga así a mamá, que no le diga así a mamá. Ay, nomás sacudile. O se lo festeja. O se lo festeja. Ay, qué lindo, qué gracioso el nene, cómo lo dice. Las mamás fashion no le pegan a los nenes, no. Porque la psicología dice que a los chicos no hay que pegarle. La psicología un pito. Hay que aplicar. Claro. Bueno. A eso voy. ¿Por qué la gente reacciona así? ¿Sabe por qué? Porque hay una cubierta, hay una cobertura de maldad sobre los que no son del Señor. Entonces, a veces no se entiende por qué de pronto tanta violencia de un hijo a los padres. Y uno dice, pero no puede ser, si yo no lo crié así, no lo eduqué así. Pero es la cubierta espiritual que hay en el mundo. Entonces, una persona que se aparte de Dios o una persona que no esté en Dios, para este caso es exactamente lo mismo. Va a cobijarse con cubierta no del Espíritu de Dios y va a ir añadiendo, como dice acá, pecado a pecado. Y es el cumplimiento de lo que dice la palabra. A ver si me lo buscan, creo que anda por Timoteo, el carácter en los tiempos final del hombre. Dice, intemperantes, crueles, escúcheme, estamos viendo el cumplimiento de la palabra. O sea, si el que no crea la palabra teniendo ya estas señales, que estamos viendo esa maldad, ¿y por qué? Porque sobre todo ser humano hay una cubierta espiritual. Claro, como nosotros tenemos la cubierta de Dios, decimos, pero no podemos entender tanta crueldad y tanta maldad de un hijo a un padre. Uno no entra en la mente de uno. ¿Por qué? Porque la cubierta que tenemos está marcando esa diferencia. pero ¿por qué en la mente de otro sí entra tanta crueldad y maldad? Porque la cubierta es diferente. La cubierta viene de la matriz de Satanás y la matriz de Satanás que dice odio, destrucción, dividir y todo lo que atente contra la familia, usted tiene que saber que ahí hay cubierta de Satanás. ¿No lo encontraron? Segunda de Timoteo 3. ¿Me está entendiendo? Por eso el Señor dice, ¡ay, de los hijos que se apartan! Porque el que se apartó de Dios ya está manifestando que no quiere saber más nada de Dios. Por eso ya no busca de Dios consejo, ya soltó la cobertura de Dios que tenía, ya no hay más guía del Espíritu Santo en su vida y lo que empieza a ocurrir ahora es que van añadiendo pecado sobre pecado. Fíjese, segunda de Timoteo 3.1, también debe saber esto, que en los postreros días, estamos en los días postreros, vendrán tiempos felices. ¿qué tiempos vendrán? Peligrosos. Siga. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ingratos, impíos, ¿qué más? Sin afecto natural. Escuche, no está hablando de afecto sobrenatural, no está hablando del afecto que uno tiene porque Dios se lo da, está hablando del afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? El afecto con el que todos hemos nacido y que somos capaces en cierta medida de sentir amor, cariño por alguien, por algo, ¿verdad? Es el afecto natural, lo que todo ser humano tiene, pero ya no van a tener, dice, afecto natural. Van a ser implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí termina. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. A estos evitan. O sea, que si usted tiene gente así, amigos así, familia así, conocidos así, los tiene que evitar. ¿Por qué? Porque para llegar a ese punto ya es gente que está perdida. Porque para llegar a ese punto de maldad, de crueldad, de violencia, es gente que ya tiene el engendro de Satanás en su vida. la cobertura de Satanás en su vida. Y no sea cosa que usted humanamente quiera cambiarlo y resulta que la persona lo termine arrastrando a usted hacia la misma impiedad. Entonces, usted tiene que entender algo. Cuando la Biblia dice evita, evita. Cuando la Biblia dice huye, huye. Cuando la Biblia dice persiste, persiste. O sea, no querramos probar qué pasa haciendo lo contrario porque nos va a ir mal. Entonces, si la Biblia dice a esto se evita, evítelo. O usted piensa que va a ser más bueno que Dios y más grande que Dios que si Dios no los convirtió los va a convertir usted. Hay que ser iluso para creer eso. ¿Verdad? Entonces, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el versículo 2 de Isaías 30, se apartan para descender a Egipto. Para descender. Usted tiene que saber algo. cuando un hijo se apartó de Dios no puede ir para arriba, siempre va a descender, siempre va a ir para abajo. aunque el apartado cuando usted se lo encuentre por la calle y lo salude y de pronto le diga a usted ¿cómo anda? Yo le decía de 10. Bárbaro. Es pura apariencia, pura mentira porque a nadie le puede ir bien apartándose de Dios. Ojo, el diablo puede engañarlo, abrir un paréntesis por un poco de tiempo en la vida de esa persona y traer riquezas porque la Biblia dice cuando veas al impío prosperar no te impacientes porque va a acabar mal. El diablo puede por un breve tiempo traer riquezas a ese hijo apartado para que le engaño sea aún más y peor y más fuerte y más grande ¿por qué? Porque esa persona va a creer ¿viste? Desde que no fui más a la iglesia mira cómo estoy bendecido no me falta nada y de pronto y de pronto usted va a decir pero cómo puede ser que esté desgraciado no va a la iglesia dejó a Dios y mira tranquilo dice Dios tranquilo porque de acá a poco verás su fin lo buscarás y ya no estará será como la nada aparte de la perdición espiritual entonces usted tiene que saber que el que se aparta de Dios siempre desciende siempre eso es palabra de Dios porque no puede andar bien alguien que se apartó de su padre del único Dios y padre verdadero y escuche lo que sigue diciendo y no han preguntado de mi boca se fueron de Dios sin decirle Dios me voy no quiero saber más nada de vos voy a seguir haciendo mi vida entonces en su corazón dice la Biblia desearon volver a Egipto ese es el problema que si su corazón no está alineado a Dios y a su palabra cuando el diablo en algún momento lo encuentre medio débil o flojo su primer deseo va a querer ser volver a Egipto y hacer lo que hacía en Egipto y tener las mismas sensaciones y los mismos placeres que tenía en Egipto entonces ellos desearon por las papas los tomates los pepinos las cebollas los ajos desearon volver atrás ¿por dónde pasó? por la actitud del corazón cuando Lot fue advertido de que venía la destrucción inminente en esa ciudad el Señor les dio una orden saca tu familia tu esposa tu familia huyan de este lugar que va a ser destruido y no miren atrás y la mujer de Lot ¿qué hizo? se dio vuelta miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal ahora ¿por qué miró atrás? ¿sabe por qué? porque su corazón quedó allá donde quedaba su casa sus pertenencias todas sus cosas y miró atrás su corazón no salió ¿sabe cuál es el problema de hombres y mujeres que aparentemente pueden manifestar una rendición al Señor pero si su corazón no salió de Egipto no hay verdadera conversión en ese hombre en esa mujer no basta con mostrar públicamente una decisión de fe y si nos ponemos contentos que recibió a Cristo que esto y que el otro perfecto pero no es todo tiene que empezar a manifestar que ha sacado a Egipto de su corazón cuando la persona empieza a claudicar entre dos pensamientos cuando la persona empieza a luchar que vengo que no voy que tomo que no tomo que fumo que no fumo es porque Egipto todavía lo tiene en su corazón y hasta que no lo saque saque ese mundo de placeres afuera el problema va a seguir siendo exactamente lo mismo ¿me está entendiendo? ahora bien ahí nomás leemos en Isaías 31 Isaías 31 fíjese lo que dice entonces cuando una persona vuelve a Egipto sabe que está haciendo espiritualmente está descendiendo y si llegara a volver al Señor tiene que empezar de nuevo ¿por qué? porque espiritualmente descendió volvió a cero entonces si Dios le concede el privilegio de que pueda volver tiene que empezar de cero nuevamente y empezar a subir porque se volvió a Egipto y el que vuelve a Egipto desciende llegó al mismo estado en el que estaba antes pero con un agravante siete demonios peores entonces ahora le va a costar más luchar por su liberación y por su crecimiento espiritual porque perdió todo lo perdió cuando decidió volver a Egipto entonces descendió espiritualmente eso es lo que la gente cree que tal vez porque materialmente esté bien cree que está bien espiritualmente y lo material no mide el nivel espiritual ojo con eso ¿me está entendiendo? dice acá los egipcios son hombres y no dioses capítulo 31 versículo 1 hay de los que descienden a Egipto otra vez ese hay de dolor por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Yahweh pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio escuche de los que hacen iniquidad ahora ponga atención al que sigue y los egipcios hombres son y no dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que al extender Yahweh su mano escuche caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una ah ¿quién va a caer? el ayudado y el ayudador ¿qué decimos siempre? usted tiene que tener cuidado a quien ayuda no se puede ayudar a una persona que es enemiga de Dios que solamente viene para vivir de la iglesia aprovecharse de la bendición de los hermanos o de la iglesia y que solamente pide pide y pide pero cuando tiene que manifestar un compromiso con Dios no lo hace cuidadito porque si Dios no lo bendice por algo será entonces no puedo salir yo diciéndole no te haga problema si Dios no te ayuda yo te voy a ayudar así porque eso es lo que está diciendo cuando uno un cristiano quiere ayudar al malvado que no tiene interés de Dios ojo con esto usted no puede ser más bueno que Dios y usted no puede manejarse por los sentimientos humanos carnales y diabólicos pero pobrecita como no le vamos a ayudar ya lo hemos hecho como que tenemos casos que ya lo hemos hecho entonces no quieren arreglar cuentas con Dios basta no se le da más nada se entendió y esto no pasa porque ay que maldad que mala la pastora mala tu abuela hay que administrar las cosas de Dios como corresponde no podemos guiarnos por los sentimientos humanos eh vividores y aprovechadores que saben que como en la iglesia los evangélicos te dan porque los evangélicos son son tontos vos le pedís y te dan así entonces ahí es donde uno tiene que crecer y madurar ¿sabe por qué? porque si usted malgasta la bendición que viene a su vida por estar en obediencia y en sujeción a la palabra y usted lo malgasta con un impío ¿qué va a pasar? dice Dios caerá el ayudado y el ayudador porque usted no puede ser más bueno que Dios porque Dios puede estar tratando a esa persona Dios puede estar metiéndola en el desierto para hablarle a su corazón y resulta que ahí aparece usted como un metiche llevándole una bolsa de mercadería porque pobrecito usted tiene tanto amor pero fuera de tiempo sin discernir lo que Dios puede estar haciendo con esa persona entonces ponga cuidado caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una porque usted no puede derrochar lo que Dios provee a su vida como una bendición por su trabajo genuino un trabajo sincero honesto donde usted está poniendo su esfuerzo su sabiduría su conocimiento su tiempo su vida y que Dios lo bendice a cambio de eso usted no puede salir derrochando con un impío que aborrece a Dios entonces usted de qué lado está del impío o de Dios usted tiene que cuidar lo que es bendición de Dios a su vida a su familia a su hogar entonces si hay alguien que nunca levanta cabeza atención preguntemos no por qué no levanta cabeza porque una cosa es un tiempo de prueba una cosa es un tiempo de prueba donde quizás Dios te está enseñando una gran lección de la que te va a sacar victorioso airoso para que aprendas algo y empieces a caminar en esa bendición de Dios pero nunca un hijo de Dios puede estar en quiebre cada dos por tres en necesidad cada dos por tres en miseria cada dos por tres ¿me está entendiendo? entonces si un cristiano está viviendo en esas condiciones algo está pasando hay que chequear hay algo que no fue alineado a la voluntad de Dios y así tenga noventa y nueve cosas buenas pero usted sabe que una está haciendo mal usted sabe que una basurita la está metiendo bajo la alfombra listo hay de los que descienden que nos quede claro que cada vez que un hijo de Dios se aparta es para descender dice y desciende a Egipto por ayuda y confía en caballos porque dice en caballos y ponen su esperanza en carros porque son muchos y en sus jinetes porque son valientes ¿sabe qué significa esto? caballos carros y jinetes significan cosas que se pueden ver y palpar ¿qué busca la gente en el mundo? salidas rápidas instantáneas que yo pueda ver con mis ojos mientras que la salida de Dios no veo nada pero estoy confiando en Dios que Dios trae mi salida y mi socorro todavía no veo nada pero tengo que estar confiando en Dios aun cuando no veo ¿por qué la gente que se aparta de Dios pone su esperanza en Egipto en los carros en los caballos y en los jinetes? porque estoy viendo una persona que tiene provisión tiene carro y tiene caballo entonces voy a él porque sé que inmediatamente me puede ayudar no tengo que orar no tengo que ayunar no tengo que esperar no entonces estoy viendo que esta persona tiene entonces me puede ayudar eso significa esa palabra por eso dice los egipcios hombres son y no Dios por eso cuando una persona confía ciegamente en Egipto va a caer el ayudador y va a caer el ayudado por eso hay que tener cuidado por eso antes de dar está bien yo no digo que por ahí a lo mejor hay gente niños que piden en los semáforos está bien tiene para darle porque también uno tiene que no cerrar su corazón porque tampoco le va a ser ni más ni menos a usted que le dé una limosna a un necesitado en la calle tampoco le va a ser mal que de pronto usted deje una propina en un lugar donde fue a comer y que lo atendieron muy bien y uno deja propina no me aparto que hay situaciones en las que uno tiene que dar pero de ahí a que un impío que nada quiere saber de Dios quiera aprovecharse de su condición permanentemente no para la mano esto no es así está bien le daremos una vez ayudaremos pero si estamos viendo que después desaparece y vuelve cuando tiene necesidad y vuelve a pedir para la mano que pasó que no viniste a las reuniones que pasó que no venís porque no venís y claro le va a poner una y mil excusas pero va a seguir pidiendo entonces ahí es donde uno tiene que no decidir con el sentimentalismo sino con la convicción de lo que dice la palabra ¿me está entendiendo? y mire que hemos ayudado lo seguimos haciendo hemos ayudado toda la vida y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo como que muchos de ustedes son testigos que han recibido cierta ayuda que en un momento se les ha dado pero estamos viendo quizás el cambio estamos viendo el crecimiento estamos viendo la permanencia entonces capaz que cuando esa persona vuelve a tener una situación límite y capaz que seguramente le vamos a volver a dar porque estamos viendo su fidelidad al Señor entonces la cosa cambia ¿me está entendiendo? pero de esto hay que tener cuidado usted no puede bendecir a quien Dios no bendice ojo con eso entonces si una persona es un ladrón de Dios no le da su diezmo al Señor y está en necesidad y capaz que cualquiera se duele va a decir pobrecito hay que ayudarlo y yo le voy a decir lo primero pero está diezmando usted sabe si está diezmando para ayudarlo porque si le roba Dios es un descarado que no tiene temor de Dios entonces ahí sale el sentimental hoy de que dice pero y cómo le va a dar a Dios si no tiene ni que comer justamente no tiene que comer porque no le da a Dios esa es la cuestión entonces creemos que primero hay que tener para darle a Dios y no es así hay que darle a Dios para que tengas y no te falte esto es así claro ¿sabe qué pasa? que uno tiene que ser ejercitado en la palabra no podemos manejarnos por los sentimientos humanos y carnales porque algunos sacan a relucir ese pasaje que dice al que te pida dale al que te pida dale al que te pida dale claro no es así al que te pida dale capaz que a lo mejor un desconocido por ahí uno va caminando y en verdad puede que le falte dice me falta 10 pesos para completar el pasaje está bien toma ¿qué problema hay? 10 pesos no te va a hacer ni más ni menos pero sí te va a bendecir por haber ayudado pero al que te pida dale hay que analizar un poquito esa expresión hay que tener cuidado eso es todo hay que tener cuidado entonces esto es muy simple le pidieron plata no se la devolvieron le vuelven a pedir plata no preste más cheque silencio si la persona le pidió plata y nunca se la devolvió y usted ve que después viene con ropa nueva y zapatilla de marca y usted sigue esperando que le devuelva ¿qué hace su corazón? se carga de odio de bronca dice mira este cretino ni yo me puedo comprar esa zapatilla y mira este otro entonces su corazón se llena de veneno ¿qué tiene que hacer? no prestar más listo usted tiene que cuidar la sanidad de su corazón por eso dice el versículo 2 escuche yo sé que el tiempo se está extendiendo pero esta palabra es poderosa pero él también es sabio el señor y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues ah ¿contra quién? contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad y los egipcios hombres son y no Dios eso tenemos que entender Dios es por sobre todo y sus caballos carne y no espíritu de manera que al extender Yahweh su mano caerá el ayudador y el ayudado y todos ellos desfallecerán a una ahora para ir completando con algunos versículos fíjese lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 5 y 6 Jeremías 2 capítulo 5 y 6 el señor hace una pregunta porque obviamente quiere una explicación de lo que los israelitas hicieron y dice así dijo Yahweh qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron dónde está Yahweh que nos hizo subir escuche subir de dónde de la tierra de Egipto cuando la gente se va de Dios que hace desciende y estos estaban en Egipto y el señor que hizo con ellos los hizo subir a Dios siempre se sube usted puede estar circunstancialmente pasando por un tiempo de necesidad pero aunque usted esté en necesidad usted va a ver que si permanece en Dios esa necesidad es como cosa pasajera porque usted está en lo alto con Dios cuando usted está en Egipto se sufre se vive y se siente mucho peor al estar sin Dios entonces esto es lo que usted tiene que tener comprobado y por cierto entonces dice el versículo 6 y no dijeron ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre Dios preguntando qué mal vieron en mí vuestros padres para que me dejara entonces qué buena pregunta para decirle a los apartados porque si usted habla con un apartado de Dios ese apartado va a tirar mugre contra todos y él es el santo inmaculado ¿verdad? usted va a ver que el que se aparta de Dios miércoles carga más santidad que cualquiera que todos juntos que estamos acá ¿de quién es la culpa? de todos los que estamos acá pero nunca de ellos entonces si se apartaron qué impecables que son ahora bien si usted habla con ellos ellos van a salir de acuerdo a su testimonio ellos van a salir hechos unos santos y los malvados somos nosotros ahora bien qué bueno para preguntarle a ese tipo de gente qué mal encontraste en Dios para irte de él y dejarlo claro la persona le va a decir no yo a Dios lo sigo amando ¿eh? yo en mi casa sigo orando sigo leyendo la Biblia contame hasta cuándo si no te congregas contame hasta cuándo entonces Dios preguntando qué mal vieron vuestros padres en mí para que me dejen dice Dios a ver explíquenme dice Dios qué mal vieron en mí para que me dejen después de todo lo que Dios hizo por ellos después después de todas las bendiciones que recibieron acá lo encontramos al Señor diciendo ¿por qué me dejaron? ahora ¿usted entiende el dolor del corazón de nuestro Padre que todo lo dio todo lo suplió todo lo hizo y que tenga que aparecer preguntando qué mal hallaron en mí para que me dejen qué triste ¿no? ¿usted está entendiendo la ingratitud de la gente? pero esta ingratitud es de toda la vida esta ingratitud este desprecio por la vida por Dios por su palabra y por el amor de Dios esta actitud es de siempre porque de eso se encargó Satanás eso tiene que ver con la cubierta de Satanás sobre las personas entonces nunca espere amor genuino y verdadero de alguien que porta la cobertura de Satanás por eso es que Dios no puede bendecir yugos desiguales por eso Dios no bendice uniones desiguales porque uno porta la cobertura de Dios el otro porta la cobertura de Satanás entonces entienda que no se puede bendecir una unión si no tienen los dos la misma cobertura pero que fácil es criticar cuando no se conoce la palabra cuando no se entienden los principios y que fácil es criticar cuando algunos no caminan en esa voluntad de Dios y dicen de pronto pero y por qué los pastores no nos quieren casar porque no lo vamos a casar si no tienen la cobertura de Dios porque no podemos bendecir lo que Dios no bendice ¿me está entendiendo? ¿cómo se puede bendecir a un hijo de Dios con un hijo del diablo que se quieren casar en matrimonio y porque se aman eso no es bíblico no se puede casar lo hará en otro lado nosotros no lo vamos a hacer porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿se entiende esto? entonces Dios dice ¿qué mal vieron en mí? ahora termino con este último versículo Hechos 7 38 y 39 Hechos 8 no perdón 7 Hechos 7 38 y 39 muy muy distinto es por ejemplo muy distinto es si a lo mejor una pareja de impíos dice nosotros queremos poner nuestro bebé en las manos de Dios si por ese bebé vamos ahora no tenga la menor duda que por ese bebé esa criatura si vamos a orar por la cobertura de Dios pero qué mal encuentra un hijo de Dios como para desobedecer a Dios y tener que buscar una filistea o un filisteo para casarse y no con alguien de su misma cobertura o de su misma fe entonces cuando una persona un hijo de Dios apunta a un principio fuera de la palabra de Dios ahí es donde Dios aparece diciendo qué mal vieron en mí para que hagas lo opuesto y lo contrario a lo que yo estoy diciendo ¿me está entendiendo? entonces ojo que ponga atención a esto ojo que el yugo desigual no solamente tiene que ver un cristiano con un impío el yugo desigual también tiene que ver con dos jóvenes cristianos que uno está firme en Dios y el otro está tecleando el otro no quiere congregar el otro no quiere venir viene una vez bueno voy porque acompaño a mi novia porque me hincha que vamos que vamos que vamos entonces bueno una vez cada tanto voy el día que te cases con ese tipo chao iglesia chao Dios porque que se ahora no no congregar menos va a congregar cuando se case y tenga autoridad sobre tu vida ojo con eso entonces unión desigual no es solamente un impío con un hijo de Dios unión desigual también tiene que ver con dos cristianos que no profesan la misma fe en esa misma dimensión o que no están de acuerdo en servir a Dios o en congregar como corresponde ojo con eso ojo con eso lo lindo de todo esto es que todos ustedes en este lugar en esta casa nunca podrán decir a Dios gracias a mí nunca me lo enseñaron yo nunca lo supe eso es lo lindo de pertenecer a esta casa de milagros que usted nunca va a poder decir a mí nunca me lo enseñaron yo nunca supe porque usted sabe muy bien la impartición de la palabra que hay en este lugar y aunque algunos me miran fiero che ya medio como que se le cruzan los ojos me importa un bledo usted tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios punto quiere hacer su vida hágala ya está avisado lo que le va a pasar así que allá usted y dice hechos siete treinta y ocho y treinta y nueve este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos escuche al cual nuestros padres no quisieron obedecer hay que agarrarlos a latigazo esos padres sino que le desecharon ahora como un padre espera los padres esperan que sus hijos sean ejemplos y ellos no lo son para sus hijos como esperan los padres que sus hijos se escojan a Dios cuando ellos lo desecharon a Dios me está entendiendo entonces por donde hay que comenzar por los padres a quien hay que sacudirlos primero a los padres entonces dice al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon escuche y en sus corazones se volvieron a Egipto ahora usted está entendiendo la necedad de los hombres 430 años esclavos con poca comida debilitados pocas horas de sueño se les permitía dormir recibían latigazos día y noche trabajaban forzadamente y cuando Dios los saca se terminan apartando de Dios se terminan apartando de Dios que terrible dice y en sus corazones se volvieron a Egipto ese es el problema del que puede estar sirviendo a Dios y lo hace de una manera pesadamente aparentemente aparentemente con apariencia de que ama a Dios y sirve a Dios pero ojo Dios está mirando el corazón Dios está mirando si tu corazón y el mío están cimentados en Dios o estamos deseando volver atrás porque la palabra dice aquel que retrocede no agrada mi alma entonces podemos circunstancialmente pasar situaciones adversas de dolor de enfermedad de miedo de necesidad si porque Dios va a usar esas mismas situaciones para mostrar su gloria y ver y manifestar que veamos y comprobemos lo que significa estar en Dios como él siempre nos va a sacar a flote ahora Dios va a usar esas cosas para que también nuestra fe crezca y maduremos pero aquel que se va de Dios se fue al muere porque descendió porque espiritualmente su corazón ya se volvió atrás por eso termino con esto cuando Dios le dijo al hombre dame hijo mío tu corazón porque Dios sabe que el corazón del ser humano es así blandengue como dice mi esposo y puede fallar en cualquier momento y podemos caer en cualquier momento entonces ¿qué hace Dios? pide el corazón dame tu corazón que yo te lo voy a cuidar entonces ¿qué tiene que cuidar usted? que su corazón no se cargue de un sentimiento de volver a anhelar y querer desear lo que dejó atrás pues no se cargue